¡Venimos a Habla Hispana! Hay muchas formas de renovar energía, mirar las estrellas, disfrutar en familia, compartir momentos, descubrir sabores nuevos o dormirse una siestita de 15 minutos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. Un show con historias del más acá y más allá. Paranormal, misterios, crímenes, casos reales y una visión de lo que te ocultan del mundo. Mundo Aparte, con Abuel González Mosca y Jimena Congé. Miércoles, 20 horas Argentina-Uruguay, 6 p.m. México-Colombia, 7 p.m. Miami, por RadioTú.com. Aplicaciones, repetidoras oficiales y simultáneo en YouTube. Mundo Aparte, en exclusiva, por RadioTú. ¡Unimos a Habla Hispana! Y si te quedaste con ganas de más Mundo Aparte, cada domingo, 2230 Argentina-Uruguay, puedes ver nuestra versión en televisión con investigaciones exclusivas, exploraciones urbanas, reconocidas celebridades y los casos más polémicos en una coproducción con UCL Televisión para toda habla hispana. En Argentina, en el canal 5, 6, 7 de Flow y en Uruguay, en el canal 2. En el exterior, búscalo en tu cable operador favorito o mira todos nuestros episodios en el YouTube de RadioTú. Mundo Aparte, no creas todo lo que ves, ni siquiera en este programa. Ahora puedes escuchar RadioTú desde tu Smart TV en toda habla hispana. Ingresa a nuestro apartado de televisión para elegir la pantalla de la web para elegir la pantalla de la web búscanos como RadioTú. 24-7 Música y Radio Shows exclusivamente hechos para ti y para vos. Somos más tú. Información, deportes, espectáculos, música y todo lo que necesitas en tus tardes de jueves. Rodrigo Rocco y un gran equipo traen eventos únicos por RadioTú. Hola, muy buenas tardes. Realmente la verdad que estoy muy feliz de ya haber llegado. En realidad no es el cuarto de siglo porque el cuarto de siglo son años. Sería, no sé, el cuarto de qué. El cuarto de 100, qué sé yo, no sé, 25. 25 programas. La verdad que cuando arrancamos era un sueño llegar a fin de año y ya lo estamos logrando. Así que estoy muy feliz. Estamos muy felices. La verdad realmente me encanta. Y una de las cosas que me gusta mucho de este programa es darle lugar a colegas. A colegas, actores, que bueno, que uno, digamos, la verdad que tiene como una empatía natural, digamos, ni bien se conoce porque en este caso, digamos, es una persona que no conozco hace tanto pero siempre alguna producción, alguna obra, algo, a uno lo une. Y bueno, es este caso de un actor de raza, podría decir una palabra así muy grosa que queda mal, pero de P madre, así muy bien, muy orgulloso de tenerlo acá. Hemos coincidido en un trabajo, en una publicidad y de ahí, bueno, surgió Buena Onda y está acá con nosotros. También actor y después le vamos a preguntar si también le puedo decir chef, cocinero, porque también hemos visto en las redes que le gusta mucho eso. Tenemos con nosotros a Luis Gritti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nicoleño también, ahora que en un rato viene Eliana, lo va a remarcar eso. Exactamente, Coterráneo de Eliana. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por supuesto, ojalá sea merecedor de todos esos elogios. Sí, soy actor y sí, sí, me comparto entre la cocina y la actuación. me dedico de lleno a la actuación obviamente, pero como hobby... Pero en algún momento se pueden llegar a unir, digamos, ¿por qué no? Es que ya lo he unido en trabajo. Claro, sí, aparte en las redes es como que bueno, también uno ya lo puede ir entrenando de alguna forma para cuando salga algún proyecto o en el caso tuyo que me dijiste que bueno, que ya lo has hecho. Claro, justamente, bueno, nosotros nos conocimos en una publicidad, rodando una publicidad y en un lugar muy hermoso que es en un campo de fútbol. Exacto. Así que... Algo que también compartimos. Así que fue muy fuerte la cosa, porque no solamente fue la actuación sino el amor por el fútbol. Exactamente, creo que se nos une todo. Y en el caso de la cocina, que es algo que me encanta, que lo hago filmando una publicidad de una marca de comida, de marca de hamburguesa y preparados de cocina, hicimos una publicidad con mi familia. Muy bueno. Cocinando todo, así que ya he trabajado. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, esto de, digamos, dedicarte a la actuación, digamos, de cuándo surgió, digamos, es naturalmente, es de toda la vida. Por ejemplo, no sé, yo si me preguntás ni me acuerdo porque me parece que es como que de chiquito decía, bueno, quiero ser actor y la típica que levantaba la mano en la primaria y eso y bueno, y me llegó también hasta acá, hasta la comunicación, la actuación también, fue medio loco así un pasaje. Claro, tal cual. Yo creo que a todos nos une como rasgo característico de la infancia a esa caradurez o las ganas y la necesidad de mandarte a hacer lo que sea, en los actos escolares o ser el primero en proponerte para hacer ese tipo de cosas. a mí en realidad yo siempre lo repito yo soy de San Nicolás en San Nicolás tal vez a Liliana le haya ocurrido lo mismo no nos pasa que tengamos el teatro tan cercano o sea, tenemos un teatro que es hermoso hay producciones pero no es como bueno, no es un lugar donde uno diga tenés al teatro la música muy cercana entonces era difícil pensar uno cuando ve a un artista está la actividad pero no con tanta movida claro, y uno no piensa que puede ser verdaderamente actor vivir y dedicarse a la actuación claro, no es que no haya movidas sino que con la magnitud que hay acá y el despliegue que hay acá por ahí es distinto, claro y uno no se hace la idea de realmente sostenerse económicamente eso por decirlo de alguna manera así que ya de grande cuando me fui a Rosario ahí empecé a hacer más teatro y ahí empecé a ver otras cosas y de a poco empecé a trabajar me vine a Buenos Aires y empecé a hacer publicidad a estar en Rosario y así se me fue abriendo y ahí fue cuando decidí dije, yo quiero hacer esto yo estaba en Rosario estudiando abogacía otra cosa y ahí fue cuando me dio bien el salto el click digamos en ese momento bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis para darle la bienvenida a Argentina a Jerry Gotkin un integrante de nuestro querido staff tampoco estaba en Qatar recién llegado es muy interesante siempre lo que pasa con las cosas que pasan con Buenos Aires porque en general lo que nos ocurre a los que vivimos acá los que nacieron no importa es que por momentos nos sentimos agobiados y decimos la verdad que yo no elijo vivir en Buenos Aires pero por otro lado para desarrollar un montón de actividades no te queda otra que vivir en Buenos Aires y es así como dice el dicho Dios está en todo el lado pero atiende en Buenos Aires es como se ha dicho hay una cosa que en este país que es muy centralista de alguna manera ahora se abrió mucho más digo hace unos años que ya hay muchas más producciones y hay mucho más sostén económico en producción para hacer teatro o cine o ese tipo de cosas en el interior pero hasta hace unos años y hay más giras y todas esas cosas que bueno que vienen muy bien que activan mucho más pero la verdad la verdad es que si no estás tal cual como dijiste recién si yo no me no fuese por la actuación no estaría en Buenos Aires estoy por exclusivamente por la actividad sí yo cada vez que me alejo digo yo no vuelvo más pero es ¿cómo haces? o sea tenés que tener una actividad que te permita vivir lejos no sé hacer otra cosa de tu vida relacionada con el campo no sé no bueno también yo dice tenés el caso por ejemplo de Damián de Santo claro lo pongo porque es un gran hay un montón de actores pero puntual porque yo sé ahora se me fue el nombre pero en el caso de Damián que vive en Córdoba digamos es un actor muy reconocido tiene sus cosas en Córdoba viene, labura y se vuelve a Córdoba Verónica Ginás decía ella vive en General Roca creo en un campo y viene a laburar lo sé pero por intermedio de personas que tenemos en común que para organizarse los ensayos funciones es toda una movida porque ella vive lejos entonces hacer teatro le complica tiene que hacer un viaje pero son personas que decidieron afincarse en otro lado porque la verdad que vivir acá yo hoy venía mensajeándole para llegar acá a la radio salí con 50 minutos de mi casa un viaje de 30 y llegué con una hora casi tenés que venir el día antes y me quedo y va a mí en algún lado sí, sí sí qué sé yo tiene pros y contras como todo yo por ejemplo no sé para mí yo soy una persona que le gusta el ruido entonces digamos me gustaría estar unos días en San Nicolás no sé he ido a un montón de lugares pero tengo familiares en Casilda y en Rosario pero llega un momento que me quiero volver necesito el ruido te invito a mi casa cinco líneas colectivas pasan y bueno pero está bien está guapo bueno está bien pensé que decir tengo cinco no en exceso claro también yo por ahora con la que tengo me alcanza no cerré la fábrica pero me alcanza igual ojo a mí me encanta Buenos Aires o sea yo si no me dedicas a la actuación por supuesto que tendría otra actividad y no creo que hubiese sido necesario vivir en Buenos Aires pero a mí me encanta no la paso mal me encanta la ciudad me encanta y además dentro de todo no está tan lejos San Nicolás para cuando te quieras pegar una vuelta no no pero más allá de eso digo porque hay casos que no sé si sos de Ushuaia lo tenés que pensar cualquier lugar que sí San Nicolás está a 230 kilómetros pero digo es una ciudad que nosotros tenemos la posibilidad y comparándola con grandes ciudades del mundo justo hace poco estuve con un amigo director que había vuelto de Italia y me decía las posibilidades que nosotros tenemos acá para hacer teatro no las tenemos en ningún lugar del planeta o sea no solo tenemos un montón de dificultades tenemos los argentinos en general con todo lo que sabemos y todo el folclore que nos envuelve como argentinos pero me refiero a las posibilidades artísticas que tenemos acá de juntarnos dos o tres y decimos bueno este es agua y hacemos una obra de teatro y podés hacer teatro y podés hacer vos y en otro lado del planeta casi como hasta de la nada exactamente después de este programa ché tomo un café y en dos meses está la obra claro ocurre algo que en otros lugares no se da y eso también es porque bueno en Buenos Aires también se junta toda esa gente con toda esa fuerza con todas esas ganas con todas esas voluntades y salen esos hechos artísticos que son tan importantes si si sabes que bueno lo conocí en la publicidad futbolera la última que hice y dijo que ahora cuando tenga se libre de unos compromisos está disponible para el plantel dijo bueno Santiago bien de ese plantel bien estuvo bien aunque lo sufriste en contra pero bien no se quien sufrió quien si bueno no quisiera hablar de mi igual ahora en el próximo bloque que lo tenemos se tira mucho al piso ahí debatimos no vale tirar si tuvieron ahí un par de cruces pero bien con buena onda no pasó nada no bien le rompí las piernas pero bien muy fuerte ahora vamos a ver hoy viene Mermudas y podemos ver ya que estamos en verano podemos ver cómo quedó cada uno y justo hablábamos de eso que nos conocimos actuando y justo en una cancha de fútbol y como que bueno nos unía eso y bueno a nosotros nos une eso también porque más allá de que estamos en un grupo así artístico futbolero digamos es el fútbol es lo que te une y ahora estamos como locos y cercanos a este acontecimiento claro el mundial está todo muy manija todos estamos muy enroscados yo creo que estos seis meses que pasaron digamos que ya tendría que haberse dado es como que nos dio un poco más de manija aunque lo vimos lejano es como decir uh ahora llega lo que creo que lo que creo que pasa es que el equipo juega bien se lo ve muy bien y no se cae o sea uno dice no viste por ejemplo ayer ganó 5 a 0 pero bueno pero en otro momento por ahí ganaba 1 a 0 lo que pasa es que en el fútbol no le gana a nadie cuando juega con un rival muy débil le gana mejor dicho le gana por poco no le hicieron 5 goles a Mirato Saro es matense le hacen 5 goles no le ganan a nadie o sea siempre hay algo parecido si no hay una media siempre siempre no bueno tal cual lo que digamos nos conocimos en una cancha de fútbol que ya nos sacamos fotos en la cancha en una cancha de la Madrid la Madrid si y digo no era un estadio gigante es un estadio de la C creo que estaba en la Madrid pero una cancha divina con un césped un saludo a toda la gente por las dudas por supuesto no no estaba divina la cancha de fútbol si estaba muy linda estaba muy linda siquiera estuvíamos estamos en un estadio gigante estaba muy linda y ya nos sentíamos profesionales ya estábamos agrandados y te sacábamos el pecho a full aparte bueno se han tratado muy bien ¿y qué es la policía se puede decir o no? la cronista ya salió después se la pasó no me lo pasé después se la pasó pero ahora salió esta semana a días lo hachan fuerte atrás le dan fuerte a Ruco está acostumbrado porque es el secreto claro es la única manera de pararlo y la juguera no me pueden parar lo que te quería vos sabés lo que quería decir nos conocimos ahí y es tan fuerte digo el tema del fútbol porque en un momento de la publicidad y esto a lo que quería llegar estamos con remanija con el mundial pero siempre nos ponemos manijas siempre que involucre el fútbol nos ponemos manijas en un momento de la publicidad eran todos planos cortitos de a uno que se cae del otro que dice el otro que mira con metáforas económicas para explicar a la gente pero en un momento necesitaban captar imágenes del partido entonces tiraron la pelota y dijeron jueguen chau después no lo podían cortar que no podían parar corten corten y que seguían los abos estaban desesperados eso fue lo más natural de toda la publicidad total una gana de jugar a la pelota ni hubo que compaginar eso ni cortar ni evitar extraordinario extraordinario yo decía no puede ser lo que nos vuelve el fútbol es tremendo y los 22 tipos que estábamos ahí claro ya hubiéramos 22 habíamos que estamos ahí en el 2 2 sí claro sí además en época mundial el clima es como sabemos que es efímero dura muy poco que se nos va de las manos que es la primera rueda y después los huevos en la garganta o los ovarios todo eso confluye como para que estemos en sintonía hay gente que no interesa el fotor y no mira muy bien tampoco pero pero hay alguna que no le interese y acompaña también y voy a decir algo porque yo te explico una cosa Luisito siempre hay un análisis porque yo hablo mucho de Lanús que es mi barrio natal y me hago cargo hablo mucho pero en este caso yo voy a hablar de un barrio natal de una amiga un lugar una ciudad natal de una amiga de San Nicolás digamos creo que es la primera vez que tenemos a dos nicoleños en el estudio así que bienvenida a la argentina Eliana Miliarini bienvenido a ese nicoleño ¿cómo va? ¿cómo va? a Eliana nos conocemos nos conocimos acá en Buenos Aires eso es lo loco total y mi tío amigo de ella nos conocimos en publicidad también totalmente mirá y a vos también en publicidad no suena la publicidad totalmente pero nos conocimos acá es así acá muy loco yo me he encontrado con mucha gente de Rosario también vivía en Rosario y me las he encontrado acá y mucha de la gente digamos de mi grupo de amigos actores son del interior pocos de Buenos Aires pero no porque tengan mal tengo muchos amigos de Buenos Aires se dio así también Maurito de Buenos Aires digo que son amigos que es otro el vínculo que tenemos por esta gente comercial pero es mucha gente del interior y con el interior como que te haces fuerte y decís hay una identificación claro eso es lo que pasa totalmente vos también estabas desamparado como yo cuando llegaste como que lo comprendes más te cuento mis primeros tiempos igual estabas desamparado no ¿cómo? no estabas desamparado no 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 teníamos la fuerza pujante no olvidate a comernos la ciudad olvidate claro eso era el verso de los bolichos bueno vengo acá ya tenía el chamullo sí ah el pie del pueblo bueno Luisito me has comentado algo fuera del aire de unas obras breves tipo al estilo de microteatro algo así ¿en qué andas? contanos un poquito artísticamente justo este año estuve trabajando bastante en microteatro haciendo obras así y también en ahora particularmente estoy en una en un ciclo que se llama ciclo guillotina que son obras escenas breves de humor que se hacen en el teatro Polonia que es un ciclo que se hace hace ya muchos años y está buenísimo porque digo a diferente de microteatro que es otro es otro ámbito pero tal vez un tanto más comercial en la dinámica claro lo que tiene de bueno es que se trabaja más también de la experimentación ir a probar cosas y uno ve más obras que tal vez no están tan pensadas para que funcione para cortar tigres sino están más desde el punto de vista artístico desde el experimentar y ver qué onda y estoy con eso este año hice tres obras ahí tres o diferentes en diferentes momentos generalmente se van programando cada obra la programan por cuatro sábados y ahora me quedan dos sábados más hago el 26 y el 3 el 26 sábado 26 de noviembre y el 3 de diciembre con esta cena se llama la cuicina y Tony ¿no? eco y la cocina obviamente que hago focaccia y ayer no ah que me hablás de la cocina ayer particularmente ayer empecé mi primer curso de panadería yo hago mucho pan pero soy autodidacta y ayer dijeron me voy a anotar en un curso y justo pasó viste esas cosas que se organizaron en el planeta y me apareció lo llamé al chabón que lo daba y digo che ¿tenés lugar? sí y aquel empieza hoy 6 y media voy así que yo le hice la sí me encanta me dicen que trajiste medio kilo medio kilo lo quedó bajo la media luna ¿con qué te ves con lo primero que te ves así de pastelería? pastelería hice media lunas y que es lo primero y lo que más me digo lo primero que quería hacer para la próxima cocina en vivo acá traemos una no pero soy muy muy fana muy fana y lo que más me dedico en realidad es a los panes panes y focaccia focaccia era mi especialidad de hecho participé en un concurso de focaccia qué bueno sí sí me encantan las focaccias en pandemia yo ya venía cocinando pero en pandemia que estaba paradísimo paradísimo la actividad se prestó para muy deprimido y un amigo me dice pero ¿por qué no se ve focaccia y vendés focaccia? y le dije ¿a quién le vendés focaccia? mira vos qué bueno lo único que quería hacer es comer y empecé a cocinar y empecé a vender y empecé a vender y vendí a la fiambrería carnicería buena idea cuando la cuento la gente dice posta qué bien qué bien pero creo que viste que es lo menos pensado y bueno y sale eso es lo pujante de los nicoleños qué gran libro emprendedores siempre qué bueno qué bueno así que bueno y habías dicho también que bueno en un momento también unió las pasiones con la cocina y bueno y en algún momento también se dará de hacer algo así como no sé si no sé qué digamos si tendrá que ver con un teatro con una publicidad con lo que sea pero que ya pasó que cocino con la familia no pero sí totalmente ya hice una publicidad y como como me conocen y saben que soy bueno con los cuchillos opa eso tiene una arma doble filo justamente bueno para los duelos nunca mejor dicho resulta que me han llamado para hacer cosas así de laburo de cocina pero a mí me encanta me encanta cocinar cuando nació mi hija en realidad fue ahí cuando dije quiero cocinar quiero cocinar cocinaba siempre viste que cuando viví solo bueno supongo cuando estaba viví solo tenía que cocinar siempre me cocinaba pero cocinaba cositas así muy sencillas y en algún momento dije no a mi hija le quiero cocinar quiero que coma sano rico se me ha agarrado la del re padre y así fue que empecé y cada vez más cada vez más y me gusta y se me da digo no es que me cuesta qué bueno no me frustro digamos haciendo así que me encanta qué bueno qué bueno qué buen condimento valga la una vez más sí escuchame y volviendo un poco a la actuación una pregunta tan por ahí linda y bueno viste que uno siempre cuando compone personajes o vas a tenés una obra en la mano o un guión cuál es la parte que más te gusta como actor viste que los actores tenemos como una parte que decís uy me encanta sellar o me encanta componer o me encanta el momento de tenés alguna parte como que decís acá me siento como pleno dentro de todo el proceso sí el momento que más me gusta es las primeras semanas de ensayo o sea y me encanta mucho más cuando no conozco a los otros actores o sea me me da mucha adrenalina me gusta mucho me genera mucha ansiedad pero para bien el tema del desconocimiento total de qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a venir qué se va a crear viste cuando uno te llega la obra vos la lees y te podés imaginar un montón de cosas de teatro no sé ah bueno cuando gane el premio voy vestido así el actor ya piensa lejísimo pero a mí lo que me lo que me vuelve loco es es eso de tener el guión y ver no conocer a los otros compañeros me fascina cuando me pasa eso y no sólo esa posibilidad sino qué es lo que va se va a ir creando en el ensayo el ensayo es el primer ensayo de cuando empezás a ver precioso momento que una pelota que se va empezando a definir cosas eso me porque si bien cuando actúas con gente que querés amigos conocidos está bueno porque te relajás porque sabés lo que pueden dar a la vez está bueno ir descubriendo otros colegas todo eso tal cual y además que te obliga a estar disponible para mí los más importantes como actor te obliga a estar muy pendiente al otro y si no lo conocés tenés que estar muy pendiente a ver qué es lo que más te va a nutrir o qué es lo que más te va a servir del otro para poder trabajar cuando conocés a uno ya sabés por dónde vas a ir entonces como medio es un trabajo doble hay que hacer ahí yo siempre digo porque es más difícil todavía si lo conocés porque corres el peligro de que vaya la cotidianeidad y no la ficción te voy a tirar una futboleda Luisito que a vos te guste es como el técnico que el técnico que pasa de jugador a técnico y se tiene que ganar el respeto bueno para relacionarlo un poco que exista ese respeto porque también decir che Eli bueno vamos a hacer una obra Luisito vamos a hacer una obra bueno che sí vamos a tomar unos mates tranquilo porque hay un conocimiento al contrario que ese conocimiento sea también que pase a ser respetuoso también utilizar esa buena onda y esa relación que tenemos para hacerlo no que se pase para el otro lado no sé eso de la manera que lo tomo yo y bueno por lo que estás diciendo vos vas para ese lado tiene que ver las dos cosas tanto lo que dice Eli que es el doble de esfuerzo porque tenés que estar muy si lo querés hacer bien tenés que estar muy pendiente a no enviciarte con lo que ya ha conocido que ya te genera o si no terminás este rey y se empieza viste ese virtuoso pero de la buena onda y además el otro día hablaba con un amigo con Luis de Almeida que me dirigió justamente en una obra ahí en microteatro y me decía a veces me junto con amigos con los que nos divertimos nos despansurramos haciendo una obra y decían che nos tenemos que juntar para la obra de nuevo no ya está ya está no chicos ya está nos juntemos a comer un asado a ver un partido a hablar al pedo a tomar una birra pero no nos juntemos a trabajar porque ya no vamos a poder trabajar porque nos juntamos y nos la pasamos tomando mate hablando al pedo qué te pasó no sé qué y ya se pierde la intensidad esa para que uno va salvo que sea un grupo experimental que decís bueno nos juntamos para experimentar y para crear y demás que está bueno a veces es difícil que tengan las chiles y bueno che chau sí que a veces es muy es complicado digamos encontrar ese un grupo de trabajo no digo que sea imposible hoy por hoy se hace cada vez más complicado porque antes por ahí nosotros teníamos bueno vas a un estudio de actuación con un maestro y decís hoy por hoy decís él fue compañero mío en el estudio tal y tenés esa combinación y conjugación que decís bueno nos juntamos a hacer una obra pero hoy por hoy que es todo muy touch and go porque hoy la gente también va a estudiar y va a vuelve va a vuelve no nosotros por ahí que somos de una generación de estudiar sí 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 no de saber que no digo que no estudien hoy pero lo que digo es que se toma la cosa como muy ya y bueno y ya es que todo en todo orden bueno no vamos a saltear esto en todo orden se vive así acelerado eso es lo que pasa yo creo que sí que bueno pero porque ha ido cambiando no nos vamos a poner filosófico pero claro pero caemos siempre en esto te permitimos te permitimos no no pero digo todo cambia nosotros hace uno de años atrás no tanto no tanto no bueno claro un poco más no pero era te entrabas a un a un lugar a estudiar te formabas estabas y eran uno dos tres años te armabas de un grupo de ahí con el que querías hacer y buscaban hoy día la llegada de instagram tiktok lo que sea las redes sociales que está buenísimo que funcionan un montón obligan a los pibes a que a lo inmediato al efecto casi inmediato entonces casi que ni tienen tiempo de sentarse a hacer una obra para fracasar pero para ver que fracasar en el sentido digo de lo comercial claro de hacerlo de experimentar de ver que ocurre acá para ir para el futuro entonces van para otro lado me parece que somos injustos con las nuevas generaciones nosotros tenemos la ventaja de haber vivido otros momentos pero sin ir ya siquiera a instagram creo que la llegada del whatsapp con su tilde azul o el color que le quieras poner la necesidad que te contesten el mensaje nos hizo a todos esclavos de la instantaneidad nosotros tenemos la ventaja repito de que vivimos otra época en la que había otros tiempos y está bueno ver reflejado en la cocina que hay que esperar muchas veces para que para que leve para que fermente creo que estaría bueno que pasáramos más por la cocina para saber que los platos hay que elaborarlos y hay que esperar y a veces hay que dejarlos reposar este claro eso es verdad pero tiene que ver lo que yo digo es el tema de la formación tiene una ventaja hoy por hoy hay un problema una problemática más allá de la problemática del lenguaje que bueno tenemos Shakespeare Shakespeare pero ya de base Eli sin llegar al teatro educación educación claro pero digo o sea a mi me pasa a veces formando los actores que digo estamos armando una obra para fin de año que es la obra de la muestra de fin de año yo tengo que meterles en la cabeza chicos empecemos a enamorarnos del proceso de la cocina entonces claro los más ahí que vienen estudiando y que como no les sale ya se ponen como locos o sea como esta cosa es como que no pero no me sale para ¿entendés? disfruta encontrar y eso en la formación digo yo ese es el tema más allá de meternos todos que hay un hay un tema que se nota mucho se nota en las entregas de los premios se nota muchísimo cuando vas al teatro pero para o al cine también pero excede al teatro y a la formación actual o sea es algo me parece que igual la tecnología nos ayudó un montón de cosas a dejar el romanticismo de lado de llevar la foto y el currículum en la mano por cada productora y en 10 minutos ahora mandarle a miles de personas un montón de material tener todo en el telefonito creo que hay un montón de cosas que son beneficiosas pero creo que hay que hacer un mix también hay que hay que también valorizar todo esto todo esto que hablás está buenísimo yo creo que bueno vos no lo vas a decir porque sos humilde pero si lo escucha un chico que recién empieza escuchar eso que empezás una obra nueva con toda la experiencia que tenés y te gusta esa parte disfrutar de cada momento también lo que decís vos creo que eso también es lo que tienen que escuchar nuestros nuevos valores que de eso también así tienen que arrancar también y así también están aprendiendo también igual a ver veníamos de una pregunta concreta que era la de él que era la parte por ahí que uno más disfrutaba que tenía que ver con esto esto que lo repito porque quedó atrás veníamos una pregunta concreta y nos fuimos a la mía no no está claro sí le hicimos una conferencia de prensa es prolijo ahí va muy bien pero pero no digo concretamente y que nos desviamos pero estuvimos estaba hablando de esto es que ¿qué ocurre? hoy día vos haces un video o haces un acting o haces una cosita en YouTube o para Instagram o lo que fuere y eso genera una repercusión inmediata esa repercusión inmediata es lo que miden a veces y lo que ocurre a veces ahora entonces yo creo que ahí es donde se complejiza un poco si uno es como te miren claro si vos si vos estás muy pendiente como actor digo a ver un resultado en algo que es un proceso que requiere mucho tiempo y mucho trabajo ahí es donde la pifia a mí me gusta eso no estoy diciendo que no las redes tienen un montón de cosas buenas claro Instagram es zarpado digo todas las redes hoy día ya prácticamente nosotros nos conocimos en casting claro haciendo casting que nos encontramos tres horas esperando y te pones a hablar ah soy San Nicol y ahí con el autocasting lo estamos perdiendo claro hoy el self tape y para hacer serie para hacer total como se llama digo todo películas prácticamente todo bueno por eso entonces a qué ocurre yo también me tuve que hallar en un momento me digo como que me empecé a pelear viste en pandemia que empezaron a llegar los castings ah tengo a los no tengo en la pared no sé no lo hago buscándolo porque la tenés que tener claro y en un momento dije no pará o sea el único que está perdiendo soy yo porque laburo y empecé a hablar con gente y me decían che no o sea esto no se va a cortar nunca va a ser así yo terminé de grabar una serie hace poquito para Disney y el casting lo hice en mi casa y no tuve casting no conocía a nadie hasta que fue esta cena claro fue fabuloso y el casting me lo mandaron mandé el casting y también ocurrió digo hago un paréntesis también ocurrió algo gracioso de lo que es la tecnología que me llama la directora de casting y me dice Luis estoy preparando un casting para tal vos dabas tu dabas sí primero me chequean como una cosa bueno después te voy a presentar como opción si me dan el ok te mando el casting nunca más me llamó digo bueno ya fue a las dos semanas me dice Luis ¿estás para hacer el casting? sí, sí bueno te lo voy a mandar bueno los tiempos de no sé qué pasan otras dos semanas y me dice che Luis no me mandaste Disney nunca me llegó ahí va y me dice pero fíjate en el spam no sé qué no, no lo tengo no sé el correo se había perdido me dice no, presentámelo ya porque hoy lo teníamos que mandar todo editado no sé qué bueno hice el casting hacía los pedos al mes resulta que quedo en la serie y toda la historia y decía fíjate que loco todo digamos de y agradecé que en un momento hace varios meses atrás dije me voy a comprar unas lucecitas toma con 50 no es que me partí mucho toma con 50 elijo esta pared o busqué cómo ponerla no sé qué y ya tenía todo preparado para que ante la emergencia de hacer un casting aprendo la luz y ya podés hacer el casting digo y todo se dio de esa manera si no no hubiese podido hacer el casting o sea a veces atenta a tu favor a veces atenta en contra lo que uno tiene que hacer es que siempre atenta a su favor de qué manera ayornándose pero hay algo que vos decís que es importantísimo porque también está después che pero no me llaman yo que pongo todo en Instagram que pongo esto no me llaman lo que pasa es que estás con el maquillaje entre comillas te estás preparando bien para el casting o sea está todo bien la luz todo perfecto pero vos estás haciendo bien el acting y ahí vamos a lo que venimos de raíz hay que entrenar hay que prepararse el actor tiene que prepararse es como el futbolista que va a jugar no hay vuelta yo soy una defensora de eso ahí a full porque qué pasa después o sea fíjate todo eso hizo porque vos estás recontra preparado o sea fíjate vos vos que ni hablaste de algo que lo haces muy bien porque tenés el backup de la preparación como actor que es el acting que es lo más importante por lo que te eligieron porque no te eligieron por las luces y demás se entiende digo lo sabemos y fíjate vos ya digo esto que es muy importante eso porque digo soy una defensora de esto y es re lindo lo que vos dijiste esto de qué es lo más disfrutás ese momento cuando voy o sea si vos ese momento que disfrutás volviendo a la pregunta disfrutás esa adrenalina y todo eso que es ver al otro y demás todo esto es porque porque sabés que tuviste que estudiar un texto o que lo estás estudiando cuando vas al ensayo que estás preparando el personaje que estás disponible como dijiste son todos términos de cosas tan interesantes y tan buenas que a veces cuando no tenemos ese backup de saber que tenemos que entrenarnos y estar preparados y tener herramientas por más que apretemos y tengamos todos los se entiende ¿no? es como si lo entiendo perfecto y te voy a decir dos cositas gorditas una es que yo particularmente me invitó a jugar a la pelota acá Rodri los lunes pero yo los lunes estoy entrenando claro con Gobernador y Feldman que ahora estamos preparando la muestra y me pasa que ahora estoy preparando dos escenas diferentes para hacer la muestra con pibes que recién empiezan algunos que recién empiezan otros que ya hace tiempo y por ahí que no se dedican a la actuación como primer yo soy actor o sea no me dedico a otra cosa yo toda mi vida le estoy dedicado a eso y muchas veces hablo y le digo y me dicen no que vos estás yo digo yo tengo que seguir yo trato de todos los años por lo menos un periodo de ese año dedicárselo a volver a entrenar a volver a tomar clases con alguien porque si no también uno cae siempre en la misma a ver qué es lo nuevo qué es lo que está ocurriendo y lo que vos digamos llevándolo a terminar al campo futbolístico es Menotti decía que los jugadores en un momento estaban mirando fútbol todo el tiempo y en un momento abrió la habitación y estaban jugando los jueguitos y ya se rompió algo bueno yo digo si uno no juega a la pelota o sea si vos no haces teatro y si vos no ves teatro difícilmente logres ser un buen jugador me explico digo pero no porque hay tocado la varita son cracks son divinos no sé qué pero digo no hay manera de lograr algo para los pequeños mortales que la única que nos queda es estudiar y seguir y seguir para poder para poder laburar que esa entrenar digo para cualquier cosa hablábamos del fútbol porque somos futboleros yo siempre digo lo mismo si jugar para jugar bien a la pelota tenés que jugar una vez escuché a un técnico que decía para un jugador para llegar a primera tiene que entrenar 12 horas por día 12 horas por día y vos decís que hay un montón el entrenamiento el entrenamiento que tiene la mañana que el gimnasio 12 horas por día para que un tipo llegue a la selección ese nivel de exigencia necesita tener además de que vos ves fútbol vos ves fútbol ves que cosa hace mal como que se para y con eso también aprendés digo todo es eso y en el teatro es lo mismo yo digo las redes han solucionado y nos han traído un montón de facilidades y por otro lado en algunos puntos algunos caen en la trampa de engañarse creyendo que todo va por otro camino tal vez sí y tal vez los equivocados seamos nosotros eso es lo que sabremos más adelante pero es algo también es una actividad que te sirve a vos como persona y a tu herramienta también así que bueno Luisito la verdad que estamos muy felices de tenerte lamentablemente tenemos que hacer una pausa porque tenemos un actor talentoso y está bueno vos dijiste adrenalina usaste la palabra adrenalina disfrutás la adrenalina cuando haces bueno series ahora que dijiste cine televisión bueno ya no tenemos más televisión pero disfrutás esa adrenalina siempre yo creo que solo lo hago por eso por esa dosis de adrenalina que recibo en ese momento antes de salir de escena y está siempre abierto a lo que viene y demás ¿verdad? me imagino creo que la clave es eso la clave la clave está en estar disponible a todo y nunca cerrarse a nada y buscar todo el tiempo si no te quedas que bueno que escuchen esto un gustazo sí obviamente bueno decinos dónde vas a estar digamos estos bueno como les decía ahora me quedan dos funciones el 26 de noviembre el 3 de diciembre en el Teatro Polonia Fiedroy 1475 creo que es ahí en Palermo y por ahora por ahora es el teatro de este año y el que viene no por ahora estamos ahí y en la cocina en tu cocina también en tu cocina siempre en las redes deciles en tus redes no arroba Luis Gritti en Instagram si buscan alguna receta claro si buscan receta o algo me escriben pero te retiraste de la venta de panes tenía un emprendimiento arroba focaccia panplá que era por donde vendía y ahora no no me compré un horno invertí en un horno lo voy a hacer todo y desde que me compré el horno fue hace como dos meses gracias a Dios estuve con mucho laburo no importa igual está ahí el horno está ahí el horno está en la caja lo estoy utilizando muy como hobby porque no me he puesto a producir como para vender pero si hago para los conocidos cosas así ahora para el mundial ahora para el mundial ahí se viene bueno Luisito muchas gracias por venir sabes que contás siempre con el espacio qué placer placer bueno vamos a una pausa y así volvemos aplausos y así volvemos a una pausa 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 Gracias por ver el video. 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 24-7 música y radio shows exclusivamente hechos para ti y para vos. Somos más tú. Gracias por ver el video. RadioTú.com, aplicaciones, repetidoras oficiales y en nuestro canal de YouTube. RadioTú, en directo. RadioTú, unimos habla hispana. Hey, ¿todavía no nos sigues en Facebook, Instagram o Twitter? Búscanos, como Somos RadioTú, unimos habla hispana. Forma de renovar energía número 142. Tirarse en paracaídas. Ven a San Juan y renovate haciendo deportes extremos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. Ernesto Suazo y Gabriel Tortarolo en directo desde Madrid, España, traen un show especial con preguntas del todo y solo algunas respuestas. Música en vivo, improvisación, ideas e historias. Mil historias. Jueves, 16 horas Argentina, 14 horas México y Colombia. Exclusivamente por RadioTú.com, aplicaciones, repetidoras oficiales y en nuestro canal de YouTube. RadioTú, en directo. RadioTú, unimos habla hispana. Desde la Asociación de Periodistas Radiofónicos y Televisivos de Argentina, APTRA, transmitimos desde nuestra web, aplicaciones, redes y repetidoras oficiales para toda la región. RadioTú, somos más tú. Unimos habla hispana. Música en vivo, a través de YouTube. 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 arena y yo hacía el novio, fue enorme esa publicidad, fue impresionante, iba a la cancha a ver a River y me gritaban desde la altura de la tribuna, me gritaban Gonzale, era impresionante y te voy a decir algo que vos te va a encantar como actor, cuando yo te conozco, que esa publicidad ya estaba en el aire, yo no me di cuenta que eras vos, eso está bueno, si claro, obvio, no me di cuenta para nada y creo que es un buen piropo ese, claro, el actor es lo mejor que le pueden decir, no sé, hay que decirlo, el camaleón, pero creo que pasó, pasaron varios meses para que yo me diera cuenta, y cuando me di cuenta dije ¿qué actor? no, pero de verdad te digo, ¿qué actor? porque está bueno decirlo, porque vos decís, y encima era una publicidad que era interesante porque había que... Fue una publicidad increíble, yo creo que no solo yo, mucha gente lo considera una de las mejores publicidad. Unas producciones impresionantes. Sí, era muy simple la idea y era muy popular, además, fue todo redondo, los creativos de esa publicidad pegaron un salto enorme, la agencia, la marca, todo, sí, fue muy fuerte. Y verte en las clases, trabajar otras cosas fue re lindo e interesante, porque no te das cuenta. Qué lindo, qué lindos momentos, me acuerdo. Sí, además creo que, digamos, por lo que vengo viendo de todo lo que hace él, él es muy versátil, digamos, es capaz de hacer un villerito ahí como en la hora de libertad privada, y ahora hacer el oso, digamos, en un toque, así, es como que enseguida, digamos, es camaleónico y bueno, y la verdad que bueno, lo felicité por lo de libertad privada, porque yo le decía, digamos, es como, viste, a veces ser un borracho, un drogadicto, un marginal, parece fácil, pero es muy difícil hacerlo natural, y siempre estás muy al límite, digamos, no hay grises, digamos, o lo haces bien o no lo haces muy bien, para no decir mal y ser duro, y no, y salió buenísimo, salió buenísimo, la verdad que salió buenísimo. Está siempre al límite, es muy importante en esos casos la dirección. En este caso de la Caro, Solari, y sos... ¿Grosa directora? Sí, sí, y confié, y bueno, quedaba muy lejos de mí el personaje, era un desafío muy importante, cuando Caro me dice, ¿querés hacer a Flavio? Flavio es un preso liberado durante la cuarentena, y tienen su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de moverse, lo cual estaba muy alejado de mí, y tenía, yo tenía una dificultad muy grande para ser generalmente la gente de un barrio muy humilde, o de las cárceles, porque tenía una, lo que yo creía que era una limitación, yo soy mendocino, y a mí no me sale la Y. Claro, claro. Entonces el barrio acá... Es más, estás más cercano, le mando un saludo a todo mi actual barrio, y no quiero que lo tomen a mal, a un barrio más top que un barrio marginal, ¿o no? Claro, lo que pasa es que... Porque se habla medio... Pero él parece un cheto absoluto, o sea, se han hicido quizás. No, no, no. Pasa por cheto, pero soy mendocino. Claro. Y en Mendoza no se dice caballo. Claro. Se dice caballo, caballo, caballo. Y acá queda como cheto. Sobre todo el yo. Claro, el yo. Porque el caballo, por ahí hasta más chileno. Sí, la griega. ¿No? Sí. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que empecé a trabajar el personaje y dije, no, no tiene por qué decir la Y, que no me sale. Claro. Entonces el personaje habla con la Y. Claro. Y habla en un idioma, un tumbero, y habla en un lenguaje tumbero, pero con la Y. Y funcionó, funcionó y bueno, y eso me arrimó a un montón de herramientas y bueno, así lo fuimos sacando. Y fueron muy bien las funciones, que pasamos la gacetilla en el estreno, cuando ustedes estrenaron. Fue muy lindo, fue muy lindo y hay dos actrices, Silvia Dietrich y Silvia Travier. Espectaculares, eh. Dos actrices increíbles. Y también lo mismo, con qué naturalidad que lo hicieron. Eso es como que cuando se trata un tema así, tan marginal y de ese tipo, bueno, por eso fue el éxito del Marginal y todas esas series, porque por la naturalidad de las actuaciones, ¿no? Y en este caso lo mismo. Sí, y en este caso al ser comedia, rosa lo absurdo, entonces todas las perillas están muy subidas de tono. Entonces no es un lenguaje realista como que estamos hablando ahora. Todo está mucho más exacerbado, digamos. Claro, claro, claro. Pero dentro de eso hay que trabajar con verdad. Claro. Entonces ese es el desafío. Pero si algo le sale muy bien a Santi es la comedia. Qué linda. Es la comedia, ¿o no? Y me gusta. Sí, sí, sí o no, claro. Hay un lugar en el que rosa muy la espontaneidad. Viste que a veces uno con la comedia, más allá de, digamos, de saber que uno no tiene que hacer el chiste o tratar de no hacer reír al público, que eso no se trata de eso, que son las circunstancias. El personaje es como, uno tiene a veces mayor espontaneidad. Y vos tenés eso. Y lo digo riéndome porque yo me acuerdo, tengo memoria de eso. Como de reírme y decir, y él quiere hacer el serio, pero está, no, está muy bien, está serio. Dice yo. Pero la comedia estaba ahí. Vos sabés que lo sufrí bastante a eso. Claro. Por ejemplo, hicimos una obra, Casa de Muñecas, un obrón larguísimo, un personaje de Helmer. Y durante todo el ensayo, que fue muy largo, trabajábamos todo el drama, ¿no? Claro. Y cuando llegaron las funciones, de repente yo tenía mis monólogos y la gente se empezaba a reír. Te lo dije, ¿ves? Es así. Y era horrible. Espantoso, claro. Claro, espantoso. Donde querés hacer llorar, estás haciendo reír, estamos haciendo todo mal. Pero bueno. Claro, porque si bien puede haber un momento, pero si es todo el tiempo es como que muy loco, ¿no? Sí, sí. Finalmente empecé a usar eso. Entonces la obra tenía momentos de humor que garpaban, porque al ser tan larga, como que agilizaba un poco más. Así que bueno, hice el Wu Wei, ¿viste? Y lo utilicé a mi favor. Y sí. Otro de mis maestros, Julio Chávez, siempre me decía. Y yo le decía, no, pero lo que me pasa es que después de esta escena yo no quería hacer reír. Viste, mirá cómo lo dice y ya te estás riendo. En la evolución. Y él me decía, y bueno, pero venís con eso, ¿qué le vas a hacer? Claro. No podés luchar contra eso. Claro. Y hay que, digamos, hay que seguir. Sí, hay potencial. Claro, total, total. Muy bien. Así que bueno, acá estamos en ese camino. Y la pregunta, vos le vas a hacer una pregunta y yo te iba a interrumpir, porque... Sí, no, más que nada que... Qué lindo grupete que arman ustedes. Sí, sí. Gracias. Es muy lindo estar acá. Sí. De verdad. Te integraste muy bien. Sos vos también, ¿eh? Sí. Sí, tratamos de que sea así, Santi. Y bueno, la pregunta era así como cronológica casi, como le dice también a Luisito. ¿Cuándo empezó este tema de la actuación? O si lo tenés incorporado de toda la vida. ¿Cómo empezó el camino? Mirá, el camino fue largo, arduo. Ya más o menos 16, 17 años yo quería ser actor, pero estaba muy lejos de intentar el sueño, de intentarlo siquiera. Hablaba con integrantes de mi familia, algún tío que tenía algún poder sobre mí, ¿viste? Y me decían, o sea, ni siquiera podía decir que quería ser actor porque me iban a pegar una patada en el tuje. Y de repente lo comentaba y me decían, no, vos estás loco, qué actor, qué actor. En mi familia, abuelo... ¿Con la famosa ¿qué más vas a hacer? ¿Almón también? Sí. ¿Y eso estando en Mendoza? En Mendoza. Mi familia, abuelos, tíos, papá, mi viejo se murió cuando yo era muy chiquito, pero era abogado, toda familia de abogados. Yo soy el más chico de seis hermanos. Seguir la tradición. Ninguno de los cinco arriba mío estudió nada. Entonces... Yo era difícil entrar en el tema. Fue muy difícil esquivar el mandato, por más que no había una presión fuerte, digamos. Claro. Algo había invisible, o realmente fui yo quien creyó que debía recibirse de abogado. Y mientras a los 23 me decidí a estudiar actuación, paralelamente estudiaba abogacía, me recibí de abogado, la terminé, me costó un montón, me costó un montón, porque era algo que, viste, era un esfuerzo enorme. Así que me volví a Buenos Aires a terminar la carrera en la UBA, me recibí en la UBA y a estudiar actuación. Y bueno, durante 20 años me formé en distintas escuelas, con Eli fue una de las mejores. Qué lindo. Y bueno, siempre metiéndole y trabajando muchas cosas, trabajando la voz. Yo tenía un tema muy fuerte con la voz, no sé si te acordás, Eli. Muy fuerte para mí, para lo que mi inconsciente creía, porque en realidad era algo que había que hacer un click. Yo apretaba la voz cuando me ponía nervioso, apretaba la voz y hablaba para adentro. Y eso en la actuación es un veneno, es veneno puro. Entonces toda la tensión se me iba a la garganta, pasé momentos muy duros, no sé, por ejemplo en la televisión, de ir a filmar algo pequeño, pero eran los primeros pasos en la tele y de repente tenía que decir mi texto y la garganta se... Mirá vos. Salía la voz así, entonces me decían, habla fuerte que no se te escucha. Qué bueno verlo trabajado, eso es un gran mensaje también para los chicos. ¿Ves que te estás riendo de cómo es? Porque tiene esta espontaneidad de lo que yo te digo. No, porque hizo el acting de cuando le decían, hablamos fuerte. Imaginés, hablamos fuerte que no te escuchan. Imaginés, ahí vas con la mesa hasta hacer vida, como uno cuando cae en las tiras que están todos hace rato que están. Y vos estás con eso y es lo único que tenés que decir. Y vos sabés que atrás de la cabina están, pero ¿quién trajo a este teléfono acá? Porque es así, si no estás listo, tenés que entrar en la maquinaria de la tele. Pero está bueno el mensaje de, bueno, si tenés algún tema, digamos, trabajalo que se solucione así. Absolutamente. Debe pasar que, no, muchas veces uno sabe que tiene un problema, pero no es consciente. O sea, dicen, venía a quedar con este problema, nadie se va a dar cuenta. No, o, viste, no, bueno, yo vengo con eso. No, no es así tampoco. Venías con eso interno que decís, bueno, qué sé yo, lo piloteo, lo sufro yo, pero no se me da cuenta, se me da cuenta al toque. Sí, 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 al toque, al toque. Y la verdad que me llevó mucho laburo trabajarlo. Hoy puedo entender que era algo, algo más que físico, era algo mental. Claro, claro. Era una tensión, tensión ponía ahí en la garganta y con foniatra, fonaudióloga, que me decían, Santi, vos no tenés nada, no tenés absolutamente nada, ¿entendés? Pero bueno, me dieron ejercicios y con ejercicios todas las mañanas los laburaba. Todavía tengo mucho por hacer, ¿no? Es algo que el instrumento del actor es toda la vida. Nunca se termina justo, claro. No, justo, mirá, el otro día nos contaba una maestra mía, directora actualmente de una obra que estamos, Sweet Chejo, Elena Tritec, y nos contaba Elenita que, por ejemplo, decía, bueno, querido, decía, el otro día estuve con Miguel Ángel Solá, que es amigo de ella, Miguel Ángel Solá, te estoy hablando de palabras mayores, absoluta, actor increíble. El tipo estaba haciendo una obra acá hace dos años en Rodríguez Peña y Santa Fe. Sí. Bueno, no me acuerdo la sala, ya me va a venir. El centro de la comedia. No existe más. Exacto. Yo estaba haciendo una obra cuando él estaba ahí justo, tal cual. Bueno, exacto, vos estabas, me acuerdo, él estaba con una obra. Y el tipo le decía a Elena, no, hoy Elena voy a trabajar, tratar de no mover los brazos durante un tipo que tiene 60 años de teatro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, nunca dejas de trabajar y de formarte y, bueno, y la voz es... Sí, claro, es una herramienta. Pero bueno, pero te adueñaste de tu pasión, que es la actuación, porque quizás, como bien vos decís, que a lo mejor la voz, bueno, a lo mejor no, que seguramente la voz no era algo físico, sino que era algo mental, ¿no? Algo emocional, que no permitías hablar. No, además también está bueno asumir lo que te pasa, decís. Porque a veces, viste, decís, bueno, lo tirás para un costado o también no es fácil. Sí, lo que yo digo es que... Bueno, tengo esto, voy para adelante y lo voy a mejorar. Y está bueno ese mensaje también. Sí, por supuesto. Lo que yo digo es que claramente, haciendo un coaching de esto acá, es claramente, si venías de una familia en donde no se podía ni hablar de la actuación, empezaste diciendo eso, dijiste, cuando empezaste, digamos, a recorrer el camino del actor, dijiste, en algún lugar, dijo Santi, en algún lugar dijo, no se puede ni hablar. Exactamente. Y el hablar fue ahí. Exacto. Entonces, cuando vos te adueñaste al 100% de decir, bueno, soy actor, disfruto y todo, seguramente eso se empezó a solucionar. Más allá de que, bueno, siempre lo tiene que entrenar y sabemos, ¿no? Pero... ¿Te dan cuenta por qué? ¿Por qué es la maestra? ¿Por qué es la cabeza? ¿Por qué la recuerdo como mis grandes maestros? Y sí, bueno, es muy lindo eso que decís, Eli. Claro. Es así. Te adueñaste al 100% de tu profesión y eso se nota un montón. Aparte, se te nota a vos adueñado con esa humildad que tenés y demás. Yo quiero hacerle la misma pregunta que es actoral, ¿no? Porque tanto que tenemos actores acá que... ¿Qué parte es la que más disfrutás de cuando, digamos, o recibís una obra, un guión? ¿Cuál es la parte que más disfrutás? El momento del... En el teatro, cuando estoy en el escenario, en el momento de estar arriba del escenario actuando con el público enfrente y con las cámaras cuando se enciende la cámara. Es como el fútbol. ¿Vieron que ahí vienen las diferencias? Qué bueno. En mi caso es eso. Es el momento del partido. Es cuando estamos con la pelota girando en la cancha. Es ahí. Y ahí no vas a cerrar la garganta. No. Ahí estás 100% disfrutando. Sí, claro. Pero bueno, he cerrado la garganta. Y bueno, ya que sacaste el tema. Sí, ya se perdieron. ¿Cómo lo trabajaste eso, ya que sacaste el tema? ¿Cómo fue tu trabajo con ese tema, con tu tema de la voz? Con el tema de la voz. ¿Cómo lo ejercitaste? Fonobiología, psicología. Interdisciplina. Exacto. Qué bueno. Interdisciplina y mucha disciplina en los ejercicios que no requerían mucho esfuerzo, pero era levantarse y hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. Y yo veía y mi fonobióloga me decía, mira, Santi, tal actor, y me nombraba a alguien muy grosso, ¿me entendés? En este momento no me acuerdo quién era, pero con una voz muy potente. Me decía, todos los días, se levanta y viste su voz. Ese es el término en fonobiología, vestir la voz y desvestir la voz cuando te vas a dormir. Qué bueno. Entonces vos decís, claro, o sea, tenés estos tipos que tienen semejante caudal de voz, semejante, ¿cómo se dice? Proyección. Proyección. Y laburan lo que laburan todas las mañanas, ¿me entendés? O sea, cómo uno no va a hacer un gran esfuerzo, ¿entendés? Sobre todo si lo que tenés que trabajar es la voz. Entonces, bueno, y... Pero más que nada, más que nada, la pregunta era para terminar de cerrar el mensaje, que me parece que, bueno, que por ahí vos humildemente no lo querés decir, pero que le podés dar a los actores y también a las personas que tengan una dificultad, que tienen que luchar contra eso y se le puede ganar a esa dificultad. Está buenísimo. No tengo dudas y te digo más. Considero que es en todos los aspectos de la vida. Venimos a hacer un camino propio, a generar realidad propia. Y en eso está, para mí, está la vida y el fin último de esta vida. Autoconocernos y autosuperarnos, ¿no? Me parece, es una opinión mía, pero creo que eso es lo divertido. Totalmente. Dato de color. Sí. Vuelvo, porque nombraste a mi Ángel Solá y por ahí la serie pasó, no sé, no pasó inadvertida, pero sí tal vez su participación. Él está en una serie que está colgada en Netflix, que es Sagrada Familia. Tiene un papel, no es el principal, pero para aquellos que adoran a Solá, que está trabajando poco, que no se lo ve tanto, en una época era el actor más requerido quizás. Lo pueden ver ahí, es una muy buena serie española, una temporada, 10 capítulos más o menos, se espera la segunda, muy recomendable. Buen dato. ¿Cómo se llama la serie? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Ahí va. No la vi y lo adoro. Está en España él ahora. Sí. Sí, sí. ¿Comedia o drama? Sí. Ey, tipo... Comedia. Ah, muy bien. ¿Clásico o contemporáneo? Clásico. Eso yo sabía que lo ibas a decir. Amo el clásico. Creo que todo está ahí. Todo está ahí. Todo está en Shakespeare. Todo está en nuestro maestro Shakespeare. Todo está en Sheikhov. Sheikhov, total. Todo está en Ibsen. Y cuando vos ves todas las obras, creo que todas tienen un poquito de cada uno de ellos. Están actuales. Porque todas las cosas, como decís, prendés la tele, ves algo del informativo y decís Shakespeare. Sí. Es así. Sí. No hay vuelta. Bueno, por ejemplo, ahora me invitaron a dirigir El Oso. El Oso, para el que no lo sepa, es una comedia corta de Sheikhov, un autor ruso. Bellísima. 1870, creo que la escribió Sheikhov esta obra. El Oso es una comedia divina. Divina, divina. Tres personajes, dos hombres y una mujer. Y la obra habla sobre la emancipación femenina, sobre el rol del hombre, sobre el rol de la mujer. Y vos la ves hoy y tiene una actualidad que no lo podés creer. Decís, bueno, es lo mismo. Total. Estamos viviendo lo mismo que en 1870. Total. Los mismos planteos, las mismas discusiones. Y está contado con un humor y con... Es maravilloso. Qué cabeza, ¿no? Aparte, como pasa el agua con Sheikhov, pasa el agua por debajo, decía Fernández. Con Sheikhov parece todo fácil, pero el agua está profunda y... Profunda y tiene tanto humor. Sí, sí. Y con Helenita Tritec, un poco, ella te enseña a entender a Sheikhov. Claro. Entonces, cuando lo empezás a entender, empezás a ver que tiene mucho humor. Total. Mucho humor. Que no parece, porque vos tomás las escenas, bueno, tomás la escena del oso, la de las... Yo no quiero espoelir nada, pero bueno, cuando se baten a los dos... Sí, sí, sí. La iba a ver. Bueno, bueno, es más, cuando uno lo quiere hacer, ya cometés el error, estás con el texto, decís todo lo que pasa. Cuando dice, me enamoré. Sí, pero cómo puede decir, me enamoré de golpe. Bueno. Pero viene antes. No, no sé. Entonces, es genial. Es genial, es genial. Y por eso, ahí tienen que estar las perillas muy arriba y el ritmo tiene que estar muy picadito, porque tiene que ser el ritmo... En este caso, tiene bastante similitud con Esperando la Carrosa. ¿Viste ese tono? Sí, sí. Bueno, de paso, chivía la obra, Santi, para toda la gente que quería ver. Bueno, esto es un hermoso ciclo de comedia, son tres comedias cortas de 20 minutos, el oso creo que dura 23, 24 minutos, en el Teatro Gargantúa. Fueron tres funciones, este sábado es la última de este año, 22 horas. El Gargantúa tiene como una especie de café concerto, donde te sentás, tomás una cerveza, comes algo, una picada de empanadas, y son tres comedias. Y ahí está el oso. Las otras dos comedias son muy divertidas también, y son tres actores, tres comedias, tres elencos distintos. Y se la pasan muy lindo. ¿Todo Jehov? No, 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 Jehov es el oso solamente, y a la gente le encanta, le encanta. Y quizá no se da cuenta que es un clásico, por los que no lo conocen. Un poco sí por cómo vestimos el escenario, los vestuarios, y eso está como ambientado en 1900. Pero el ritmo que tiene y cómo pasa, no se nota que es un clásico. Y generalmente a Jehov se lo hace muy solemne. Que es total, y es el error que lo comete. Exacto. Claro. Y Jehov puteaba permanentemente, decía, hacen una obra que dura, que tiene que durar 45 minutos en una hora y media. Y dice, Stanislavski arruinó mi obra. Y tenés razón, porque... Pero ahí está en la mala... Yo me acuerdo que el maestro decía, Fernández, bueno, en Julio también, porque es su discípulo, digamos. Esto de cuando uno analiza, por analizarlo tan intelectualmente las obras, que en realidad no hay que... Uno tiene que analizar para actuarlo, para dirigirlo. Claro. Y ahí para entender, ¿no? La acción y todo. Y eso es lo interesante. Ese es un gran desafío siempre, Jehov. Sí. Yo creo que Jehov es hasta más difícil que Shakespeare. Puede ser, puede ser, porque tiene eso de antiguo y actual. En Tío Baña, por ejemplo, cuando Elena, que está enamorada, que le va a hablar con el doctor para hacerle la pata a su hijastra. Y en realidad le está histeriqueando al doctor. Claro. O sea, una cosa tremenda. Sí, sí, sí. Tremendo. Es una densidad terrible, pero si eso lo contás con humor y con ritmo, pasa. Ahí va, claro. Pasa y es divertido. Qué bueno. ¿Y las entradas dónde le hablamos? Ah, cierto, las entradas. Por alternativa teatral, se llama Cortito y al pie. Eso. Se llama el ciclo. Muy bien. Cortito y al pie. Muy fomolero el título. Muy bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos a tono. Sí. Estamos a tono. Sí. Sí. Y el sábado es la última, justamente porque viene el Mundial. Sí. Claro. Bueno, Santi. ¿Disfrutando mucho? La verdad que... Disfrutando un montón. Disfrutando un montón, sí. Y los sábados, 17... ¿Puedo pasar? Sí, sí. Claro. Sábados, por favor. Sábados, 17, 30 horas, estamos con Sweet Shehob, que es una obra dirigida por Elena Tritec, donde hacemos todo un... atravesamos la vida del autor. Qué lindo. Cómo fue su vida y todo contado con distintas escenas, con un narrador principal y distintas escenas que van relatando con un vestuario precioso, bien Tritec. Claro, qué lindo. Todo es bello. Todo es bello. Tan genia, tan genia. Sí, genia. Y estábamos sábado... estuvo nominada al ACE como mejor directora. Finalmente lo ganó Osmar Núñez. Sí, ahí estuvo en la... Con Bicépolo. Que yo te vi de... ¿Vos estabas? ¿En los ACE? Sí, porque yo te vi de lejos. Ah, ¿cómo no me chiflaste? No sabe. No sabe chiflaste. No, claro, antes me salía, no me sale más. ¡Ey! ¡Eh, loco! Bueno, sábados 17, 30 horas, en Patio de Actores. Bien. Suite Shehov. Esto también por alternativa teatral. Muy bien. Bueno, Santi, la verdad que es un gusto tenerte. Por favor. Lamento que tengo que cortarte acá, pero bueno, tengo un invitado atrás así que... Bueno, bueno. ¿Tienes sí? Pará, tengo un invitado que es buena onda, es amigo, es boxeador encima. ¡Uy, Dios mío! Justo vos me estabas hablando del boxeo. Bueno, qué nivel. ¿Viste cómo está todo en el aire? No, no, igual, con buena onda, exacto. Sincronismo. Te voy a pedir un favor al aire, si te podés quedar un segundito, porque queremos la sección de fotos como siempre actualmente. Por favor. Ahora te voy a tener que despedir, te vamos a tener que despedir, para que entre nuestro querido Juan Cruz boxeador. Va a ser como un cambio tipo futbolero, esto es inédito, pero se nos apretó el programa de esa forma. Sin corte, sin corte. Sin corte, ¿qué querés decir? No, 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 pero aparte... Ah, bueno, acá el mágico Lucho me dijo que vamos con un temita, así que vamos... Los dedos de oro tiene. Un temita con dedos mágicos y volvemos en un segundito. Y viniendo el boxeador me levanto rápido. Gracias, mucho éxito. Éxito, éxito, gracias por venir. Gracias por tu talento. Grande, Marquinhos. Síganlo, síganlo. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Bueno, en esta maratón de amigos, de invitados, de todo tipo de rubros, vamos a debutar en un rubro que es el boxeo, que no hemos tenido ningún problema. No hay ningún boxeador ni ninguna persona vinculada al boxeo. Y estoy utilizando mi celular porque me gusta ser exacto en mis palabras. Y tenemos como invitado a una persona, digamos, que la verdad que empezamos a hablar en pandemia, me voy a poner romántico, no quiero, no quiero... Hoy está muy romántico usted. Soy un canceriano sensible yo, Juan. Lo que pasa es que soy un canceriano sensible, bueno. Y siempre, bueno, me ha tratado con muy buena onda, hicimos una amistad virtual y por suerte hoy nos podemos conocer. Bueno, está con nosotros Juan Cruz Rechinuzzi. Bien dicho. Me lo macheteé acá porque me gusta decirlo bien. Todo el mundo se confunde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Y a partir de hoy ya te voy a decir Juan, ya está. Juan Cruz, Juan, como quieras. Bueno, perfecto. ¿Todo bien, Juan? Bien, todo tranquilo. ¿Vos? ¿Qué se cuenta de esa vida deportiva, de esa vida de cuadrilátero? ¿Qué onda? Bien, todo tranquilo. Trabajando mucho. Uy, ahí va. Trabajando mucho, ahora con un par de compromisos importantes a nivel competitivo. Y bueno, nada. Trabajando para eso. Qué bueno, qué bueno. Me imagino, digamos, lo apasionante que es ese mundo, la historia que tiene, no sé, por decir, Monzón, Nicolín o tantas referencias nacionales e internacionales. Sí, obvio. ¿Y cuál fue, digamos, tu primer referente? Así que dijiste, uy, lo vi y me copé con el deporte. ¿O directamente te gustó el deporte? Mirá, te soy sincero, desde chiquito ya mis viejos me metieron en actividades físicas porque era muy inquieto, era muy travieso. No sé si era malo, pero era complicado. Entonces, bueno, desde básquet, taekwondo, fútbol y hasta que conocí el boxeo. Y sinceramente, con todas las personas que hablo, que quieren empezar a entrenar y demás, siempre tenemos un ida y vuelta de lo mismo, ¿no? De decir qué distinto es cuando probás la disciplina del boxeo al resto de otras actividades como fútbol. Aparte, todo el mundo habla de lo completo que es, ¿no? Es muy completo y te da, no una seguridad a nivel, como te explico, de defenderte. Viste que todos dicen, bueno, ya me sé defender, voy contra eso, no me pasa nada. Te da una seguridad anímica, te da una disciplina, como una dirección. Y creo que eso fue lo que a mí me enamoró del deporte. Sí, se ha visto tanto de boxeo en el arte también, en el cine, ni hablar, pero está siempre rondando. Es muy fascinante el mundo boxístico. Sí, es muy lindo, pero bueno, es una línea muy delgada también. Muy delgada. Con lo sacrificado que es. Por supuesto. Es un deporte muy sufrido. Yo actualmente también doy clases tipo personalizadas, recreativas, en un gimnasio más fitness, por así decirlo. Mucho culturismo y demás. Y a veces tengo ida y vueltas con profes que se dedican a eso y me dicen, no, porque qué tan sacrificado puede ser si nosotros tenemos que comer mucho. O sea, el físico-culturismo es un deporte que yo lo admiro. O sea, tiene una disciplina y una fuerza. Pero yo siempre digo lo mismo, el boxeador tiene que a veces dejar de comer. O sea, tiene que dar un peso y si no, el peso queda fuera. Hasta tomar, porque no, de todo. Se deshidratan a veces. A veces pasa de bajarte 10 kilos en 3 días. Ahora tenemos un compromiso en Uruguay con un chico que tengo, Tomás Márquez, y tiene que bajar 4 kilos en 3 días, por ejemplo. Porque no había un rival, él pelea en 81 kilos y tiene que pelear en 75. Entonces es como un trabajo de decir, hoy lo veía, pobre, ya con fastidio, porque está comiendo muy poco. Y decir, guau, qué admirable este chico, como la pasión que le pone, la dedicación para poder llegar al compromiso. Se entrena, ¿es posible entrenar, bancarse los golpes? O sea, se entrena lo defensivo, por supuesto. Pero en algún momento te van a poner una mano. Es muy difícil que no te entrene una mano. ¿Hay forma de entrenarlo eso? ¿Bancarse el dolor, de alguna forma? ¿Vos te referís a acostumbrarte a los golpes? Sí, hay mucho de fantasía. Porque hasta coreografía ni siquiera puedes hacer porque no sabes cómo te va a pegar el otro, ¿no? Porque decís, no me va a pegar de izquierda a derecha. No, no, no. Sería muy fácil. Claro. Hay mucho Rocky dando vuelta, que a Rocky le decían, no hay dolor, no hay dolor, pero... No. Los golpes yo siempre digo, hasta a mis boxeadores, para que estén atentos y no regalen tales situaciones, porque los golpes no son caramelos, les digo siempre. ¡Gracias! Eso supera el límite que yo tengo en cuanto a lo que tiene que ver con lo violento. Porque es demasiado crudo Más allá de que hay reglas La verdad que Es muy fuerte ver eso No, sí, la verdad que Amo el deporte de contacto Y conozco chicos, colegas Conocidos que lo hacen Y digo, realmente tenés que estar loco Para hacerlo Más allá de que te guste el contacto Que te guste pelearte Es muy salvaje, ¿viste? Es como que están alquileres de la muerte todo el tiempo Claro, la delgada línea también Porque está lo físico Que debe de pasar obviamente también con el boxeo Está lo físico, pero está lo emocional Ahí como en todo deporte Y como en toda actividad La parte más difícil Cuando vos golpeás algo, pegás una mesa Y demás De hecho, en la actuación Hay un método opuesto Al que yo trabajo siempre Pero es, pego el golpe Para que surja la emoción Dice esa En mi caso yo hago lo opuesto, ¿no? Entiendo, entiendo Pero digo, porque uno Pega en una mesa Y te produce algo, ¿no? Emocionalmente Te da como una Entonces Una descarga Una descarga Una O te crees más fuerte Andás a ver con toda la cabeza de cada uno Entonces Lo emocional Esa delgada línea Es tremenda Sí Y creo que Está buenísimo lo que decís Porque es Creo que la parte más difícil Que me toca a mí como técnico Eso te iba a preguntar Que trato siempre de volcarlo a los chicos Todos los días Que es la parte de Lo que yo Lo que yo llamo, no Lo que se trabaja en el deporte Que es la psicología deportiva Me parece que Es una pieza Fundamental En cualquier Chico Porque Estamos trabajando con personas Claro Personas que tienen problemas en la casa Que tienen un desamor Que tienen problemas económicos Millones de problemas Que Uno como profe Y alumno Pasas ya a ser amigo Padre Total Compañero De decir loco ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo podemos solucionar? Claro Entonces creo que la parte emocional Como bien decías vos Es eso De saber controlar De que Estamos pegando Estamos causando una consecuencia al otro ¿Cómo lo trabajamos? Bueno De esta manera Y para eso hay profesionales Claro Psicólogo deportivo Yo soy el técnico El preparador físico El nutricionista Entonces conforma un equipo de trabajo Para poder Entrar en competencia A mí lo que me gusta Del boxeo profesional Es que Yo lo que veo desde afuera Es lo que me parece No sé si es una apuesta en escena o qué Creo que En los últimos años Hay una gran tendencia A Proteger más al boxeador Sí De hecho cambiaron algunas reglas Hace mucho ¿No? De 15 rounds a 12 rounds Y ahora bajan otra vez A 10 ¿A 10? Sí Ah, bueno Sí, campeonatos del mundo Van a ser a 10 Ah, bueno Y Mucha intervención Cuando aparece la sangre Y se paran las peleas O sea Hay como Algunas reglas para seguir Por supuesto Pero Antes era mucho más Sangrienta la pelea Y ahí vienen las típicas frases ¿Viste? Que te dicen Ah, el boxeo era el de antes Claro No, el boxeo era el de antes No O sea, ahora tenemos más información También es lo que yo siempre digo Está buena también la evolución ¿Es así? Está buenísimo Yo estoy recontra de acuerdo Porque primero está la salud Estamos hablando de la salud De una persona Con un fin Económico también Porque es un deporte Para lucrar Claro Si bien saca mucha gente De la calle Por este tema de la disciplina Y todo lo que hablamos Es un tema Con fines económicos Entonces Tenemos que cuidar La salud De los chicos Y eso está bueno Porque evolucionó Hay más reglas Hay más cuidados Hay más controles Pero igual Bueno Pasan cosas Heavis igualmente Y sí Estamos hablando de golpes Claro Estamos hablando de golpes Justamente esto físico Que a su vez Bueno Está linda Lo emocional Y lo que significa Lo que podría llegar a significar Yo recién cuando decías eso Y estabas hablando de esto De La delgada línea Decía Qué interesante Porque En la actuación Yo siempre hago el deporte Con la actuación Lo pongo No, es tu mundo Claro Aparte a mí me gustó Lo que dijo él Que el MMA Toda esa disciplina Que bueno Que obviamente mucha gente La consume Es más salvaje Yo creo que A diferencia del boxeo Que tiene muchas más reglas Y otro tipo de dinámica Digamos Obviamente que mucha gente Que por ahí No elige ver esos deportes Dice bueno No, es muy violento Hasta que se informa un poco Quizá Porque también es como que Que también Este Qué sé yo Hay gustos Está buenísimo Lo que está diciendo Creo que tiene que informarse Y bueno Igual siempre hay una persona Más grande en la familia Que le va a hacer algún comentario O le va a hablar De un boxeador viejo Y lo va a atraer Eso también Sí, pero me refiero A esto que acabas de decir De este deporte violento Y es que es muy violento Y demás Porque depende De quien lo juegue También Si analizás Todos los deportes Depende de quien lo haga También Exacto Es una cosa o la otra A eso iba A eso iba Parte del talento No solo eso Sino que A raíz de lo que acabas de decir Yo me lastimo más jugando al fútbol Que boxeando Para que vos te des una idea Yo actualmente No compito No boxeo Primero que no puedo Porque soy técnico Pero cuando hago un guanteo Es cuando Lo haces sin público Sin competir Con cabezales Bucales Y demás Tipo olímpico Para decirlo de una forma Claro Mateurismo Por así decirlo Me voy Si Capaz que con algún golpe O no Pero no me voy lesionado Y te puedo asegurar Que voy a jugar un partido El domingo con mis amigos Y me voy con una patada Con una fisura En el piloto Claro Si bueno Pasan los bailarines Nos pasa Bueno Es depende como La perspectiva que vos tengas Del deporte en si Yo te puedo asegurar Que Viste que lo relacionan mucho Con Bueno No quiero entrar en un tema profundo Pero con el tema de los rugbyers Que son violentos Bueno Esa es cuestión Que para mi Pasa desde la casa Primero La primera educación es en la casa Y después el deporte Te puedo asegurar Que vos te cruzas Con un boxeador En un boliche Y vas a ser la última persona Que se va a pelear Literal Por un montón de cuestiones Primero porque sabe Sabe lo que tiene en las manos Claro Sabe evitar un problema A menos que esté desenfocado En su vida Y que esté Claro Ahí pasa eso Bueno Excepciones hay un montón Claro Es como el corredor de carrera Eso El corredor de carrera Que vos siempre metís Un saludo al campeón El papá Mi papá Ah sí Cuando era chico Cuando yo era chica Decía Apretá el acelerador Íbamos por la ruta A Mar del Plata Olídate Apretá Y mi papá era un Oh Era un bodrio Y bueno Es porque Justamente esto que decís Interesante Que tiene Tiene su herramienta ¿No? Y qué lindo lo que decís Porque también Es la comparación Que yo iba a decir recién En la actuación Cuando uno en la actuación Dice Hay que hacer una pelea O no una pelea No sé Una obra En una obra Que siempre decís Ojo Que esto es ficción Porque si vos Que ahí ves cuando En los ensayos O ves cuando Alguien no ha experimentado Que capaz que le mete O una cachetada Y la da con todo O le dice las cosas Con una bronca tremenda Y vos lo ves en el instrumento ¿No? Tal cual Más allá de pelea O lo que sea Vos lo ves Puede ser una Algo de amor También O sea Por ahí un beso Y que pasa Lo ficcionario Y va a la realidad De una manera En un momento Y esa delgada línea Se complicó Se cruzó Yo recién lo ponía Cuando vos decías Digo Y aparte Qué difícil ¿No? Y qué lindo Conseguirlo Y esa es la parte más linda La parte más linda Es esa Es decir Estamos acá en esta Es como muy marginal ¿Viste? Estás al margen de No sé Del caos Y al margen de decir Bueno lo logramos ¿Viste? Pero bueno Es parte de la profesión Y cuando uno se dedica A lo que le gusta ¿No? ¿Y cuándo encontrás Ese momento de Cuando estás boxeando ¿No? Ese momento de Uy porque por ejemplo No sé Pongo comparación siempre No está bien El futbolista Metió el gol Y vos es un Orgásmico Es orgásmico Bueno Yo no quería decir la palabra Pero lo iba a decir No pero sí Pero claro Cuando vos Hacés un monólogo o algo Y tenías que llorar Y el director te dijo Acá tenés que llorar Y todo Y conseguís la emoción Conexión Es algo Es orgásmico ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo se consigue eso? Te lo digo ¿Como boxeador o como técnico? Como las dos cosas Bueno Primero como boxeador No competí mucho Si bien nunca federado Yo sentía satisfacción Cuando por ejemplo No me cansaba O podía hacer lo que me decía Mi técnico Y cumplía en ese sentido Y como técnico Que es donde más experiencia Tengo en sí Yo Y se lo digo siempre A mis boxeadores Por ejemplo Ahora en un compromiso Que tenemos que ir a Uruguay O cuando peleamos Por primera vez en tele Ellos son chicos Tengo uno de 10 Activos Compitiendo Tengo dos Uno de 19 años Sebastián el zurdo Maldonado Y después De 23 años Tomás la bestia Márquez Y los dos Tuvimos la posibilidad De pelear por Tice Sport Y para un amateurismo Es mucho Pelear por tele Es como Y lo que yo siempre decía En los entrenamientos Es Disfruten El momento Y que a mí no me importaba El resultado Que es real A mí me importaba Que hagan lo que trabajamos O sea Porque Lo que tiene el boxeo Que esto es real Es muy ingrato Porque vos podés Tener la mejor preparación física Las mejores condiciones El mejor talento La mejor pegada El mejor entrenador del mundo Todo Pero en un momento Te cruzó una mano Y cambió la pelea Tal cual La podés perder Con una pelea Y todo el trabajo De un año Seis meses Todo Sí Te entra una mano Por mérito del rival O porque vos Te descuidaste un toque Lo que no hay que tratar De hacer Es eso Digamos Quedarse en eso Que solamente Bueno Vos tenés una buena zurda No entrenés tanto No También está bueno Reforzarlo Con la otra parte Porque Hay pelea de un round Y pelea de De los 10 Eso que acabo de decir Creo que es la clave De todo Yo siempre les digo Trabajemos en lo que cuesta No en lo que sale Porque ahí está Creo que la parte fina Y bueno Esa es mi satisfacción De decir No sé Nos pasó Inclusive hace Dos o tres semanas En esta pelea Que veníamos trabajando Una combinación Específica Pa Pa Porque era un rival Zurdo Y ver que ganó la pelea Con esa combinación Y yo dije Wow O sea Me sentí pleno Me sentí Recontento Más allá del resultado Claro Sino de que pudo plasmar Porque ¿Qué pasa? No te pasa que vos ves No sé Vamos a ponerlo en el teatro En su rubro En los ensayos Sos la mejor Te sale Te quebrás Haces el llanto Cuando lo tenés que hacer Manejás bien el timing Todo Viene la obra Presión Claro Público Responde Y te echicaste Exacto Es como los penales Lo practicás la semana Pero con público No lo practicás La frase Es jugador de entrenamiento Claro Jugador amistoso Bailarines de estudio O actores de ensayo O actores de Sí, total Entonces creo que Ese es el trabajo más difícil Porque Puertas adentro Somos todos capaz maradona Somos todos fenómenos Pero ahora la parte psicológica Claro Y a veces pasa lo opuesto Por eso También pasa lo opuesto Pasa lo opuesto Por eso Juan Yo creo que hoy en día Ya casi ni se discute El tema del coaching De la psicología De todo No Porque Es fundamental Es fundamental En los últimos títulos Sobre todo Bueno, yo miro mucho Deporte en conjunto Fútbol, básquet Y otros deportes Se le destaca mucho A esa parte Y a ese aspecto Porque Que es vital Digamos Yo creo que El que lo deja de lado Se está perdiendo algo Que está bueno también Y está dejando afuera A los En este caso No es un equipo de fútbol A los jugadores Le están Evitando un mundo hermoso Porque Es algo Es una herramienta Creo que Súper necesaria Para cualquier rubro El que sea Claro Sea tu trabajo Sea Si sos contador No sé Seas un referente En tu área Creo que Te dan herramientas Como decir Cómo tratar Porque cuando tratás Con personas Es distinto Claro No sé Vos Yo hace poco Era un empleado En una empresa Y a mí me decían Vos tenés que Este cuadradito Tiene que estar acá A esta hora Listo Está acá Listo Ahí no se mueve Pero ahora Yo te preparo a vos Para que pelees Y después quedan vos Vos peleás Vos te ensayás En una letra Vos te la tenés que acordar Estás dependiendo De la otra persona O sea Estamos trabajando Con seres humanos No con una computadora Claro Entonces ahí juega Mucho el papel El coaching Un mentor Lo que sea Pero la parte psicológica Creo que ¿Qué pasa con los knockouts? O sea ¿Qué quiero decir? Vos tenés a un chico Que Lo entrenás Y empieza a ganar Y mete muchos knockouts Tengo uno Bueno Hay que manejarlo eso Porque por ahí El pibe se cree El mejor del mundo Y Y estamos hablando De un deporte Que Es por su fuerza Claro Bueno Me pasa Me pasa Me pasa Realmente los dos Son pegadores Pero es más Lo que ahora Lo que le decimos La bestia Tomás Márquez Viene ganando mucho En amateurismo Se dice RCC Lo paró el técnico El referee Y demás ¿Qué pasa? Siempre le digo Olvidate que tenés La mano pesada Claro No goces de tu fortaleza No goces de tu fuerza Y Es el trabajo capaz Que más difícil Que tengo con él ¿Viste? Claro Porque él sabe Que tiene la diferencia Al resto Aparte Es lo que lo va a hacer Ganar la O sea Sí y no Claro Es un arma de doble filo Porque si vos sabés Que vos la tirás La tirás La tirás Y tenés un boxeador No sé Estilista Que sabe moverse Claro Y te llama Para que le tires esa mano Claro Y contragolpear Te la puede ganar Por puntos Es la famosa también Como está pasando En todos los deportes Que ya no se juega más Con el nombre Ni con la calidad Ni con nada Sino también Que es estar bien físicamente Porque Es lo que estamos hablando De la zurda Lo que fuere 100% Porque hoy en día Se transformó El físico En algo vital Y que En pareja En el fútbol también Y que en pareja Digamos No quiere decir Que el talentoso No se destaque Entre dos talentosos Van a ser mejor entrenado El más disciplinado Pero es en pareja Sí Yo creo que si vos No tenés condición física Llega un punto Llega un nivel Que quedás afuera Llega un nivel Que quedás afuera Y esto que decís Me tengo una pregunta Como que fuera Del deporte En sí Pero sí De como La actividad ¿No? Del boxeo ¿A quién A quién nos recomendarías Hacer boxeo Así pero a modo Fitness y demás A modo recreativo Sí Exacto ¿A quién A quién recomendás? Mira yo Aparte de lo competitivo Yo vivo Del boxeo recreativo De alumnos recreativos Y tengo muchos No sé Trabajadores de ¿Cómo se dice? De marketing Empleados O sea empleados A nivel que tienen Que ir a una oficina Cuando prueban Perdón Tengo muchos Muchas alumnas Mujer Mujeres Que me decían No A mí no me gusta El deporte Los golpes La violencia Le digo Está bien Pero no te vas a pegar Con nadie Me vas a pegar a mí En las manos Manoplas Bueno Empezamos con la parte Aeróbica ¿No? Toda la coordinación Que se yo Y vinimos a la parte De aprender a pegar Una vez que probaron Las manoplas Y pegar Es un viaje de ida Además también Es liberador Además que toda esa parte La parte física No la voy a descubrir yo Es uno de los deportes Más completos Todo el mundo lo dice Sí Es muy completo Pero una vez que prueban Ahí está Yo le dije Esperá Probamos Después me dicen ¿Podemos hacer un romano? Antes de que termine No te quiero mandar dos saludos A Capocha El productor De Verónica Lozano Que bueno Hizo que Gastón Capocha Gastón Y a Sammy Sammy Casais A mi mujer Sí, sí Le mando un beso Te amo Y a mi hijo Y a mi hijo Sí, como no Ahí a la banda Por favor Sí, a la banda Están todos mirando Bueno, no me quiero olvidar Pero bueno Vamos a poquito Primero, bueno Quiero saludar a Leopoldo González Donde tengo el gimnasio Competitivo Que me bancan la carrera Me acompañan Con mis boxeadores ¿A dónde es? Esto es en Avenida Independencia 448 en San Telmo Es meramente cerca de acá Sí Ahí prácticamente Tenés todos los horarios Para hacer boxeo De creativo Competitivo Y solamente físico Bueno A todos mis compañeros De boxeo Que son otros profes Emiliano Capuz Y Fernando Jiménez Tengo que mandarle un saludo A mi preparador físico Porque me estuvo preparando él Porque si no estoy No aguanto los golpes De los boxeadores Claro Juan Pablo Cámara Le mando un saludo Y después bueno Quería comentarte esto Que es muy importante Para mí Que vamos a pelear En Uruguay Es un torneo Mercosur de Uruguay De un promotor Muy conocido Samson Que nos habilita A ir al año que viene Si Dios quiere A México Para pelear el título De la WBC Viste el cinturón verde Con dorado Del mundo Pero de amateur Que bueno Entonces bueno Yo quiero agradecer A Nacho A Karen Rojas De Villa Raffo Es un club de boxeo Cuna de campeones Grosos 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 De San Martín Que sin ellos Tampoco sería posible Todo esto que me está pasando Porque ellos como que confiaron en mí Y bueno Y ahí estamos con todo eso Claro Si hay un equipo atrás Obvio Sí Qué bueno Nacho Marturano Nacho Marturano Porque tiene un apellido Que mirá que el mío es complicado Por eso yo lo leí Tú lo leí Ahí se me trabó el archivo Y ahora lo Ahí me volvió Te pregunto Como parte del entrenamiento Hay algo que nunca me salió Que es lo más Lo más difícil es Saltar La soga Qué buena La soga del boxeador Me encanta Eso es Requiere una coordinación Que no he nacido con ese don Y no sé cómo lograrlo Quizás ser algún truco En pandemia Me ponía YouTube Ah en pandemia El boxeo Allá No sí Me ponía los boxeadores en YouTube Para ver ahí Y sacarlos La soga Impresionante Es práctica No no creo A ver Si vos ahora te pones a eso Los que te la pasan por abajo La giran por arriba Te la tiran Sí obviamente Tienen un talento De coordinación Extraordinario Pero saltar la soga Tengo alumnos Que no sabían Hacer dos pasos Y hoy día saltan la soga Veinte minutos Sin parar Es un tema de práctica Tiene coordinación Está buenísimo Muy bueno Y es Para mí es el ejercicio Más completo Que tiene el ser humano Claro porque Cardiovascular Cardiovascular Exportan lo aeróbico Y aparte La coordinación Menos tiempo de corrida Te lo brinda Media hora de soga Ocho kilómetros Claro Te liquida Y aparte te da un aire Tremendo Sí Es muy bueno Muy bueno Cómprase una soga Qué buena Y empieza a saltar Yo en el living de mi casa Le doy O sea cuando Como parte del entrenamiento Aparte de De darte a vos en las manos Le pegan a la bolsa Perita por ejemplo También De los competitivos No Del recreativo Al recreativo Tengo Cuando ves por ejemplo Al aire Tengo mucho salario libre Viste que en pandemia Se dio mucho esto Y tengo Pero no querés venir al gimnasio No En el parque Ah entonces ahí Y ahí yo tengo Obviamente mis herramientas Hacemos Viste la típica Escalerita de coordinación Les hago ejercicio de coordinación Un poco de fuerza Traslado que se yo Y después sí con mis manos Porque ahí no tengo bolsa Claro Entonces ahí hacemos El famoso manopleo Donde aprenden a pegar A caminar Y demás Y si no Bueno ahí en el Leopoldo Hay bolsa Todo y demás Que he dicho Sea de paso Le mando un saludo a Carolina Y a Soledad Que son dos Grosas Que empujan 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 Para hacer crecer el gimnasio Que bueno Yo empecé ahí Cuando Otra cosa Que quería remarcar Del boxeo Hace muchos años Con Emiliano Capuz Y Fernando Jiménez Que son los profes De ahí De la noche Yo estaba lleno De problemas Pero Creo que a todos Nos ha pasado Viste Cuando tenés una racha Que te salen todas mal Que desgracia atrás Desgracia atrás Y como que ahí Yo siempre hice boxeo Pero ahí como que Retomé boxeo con ellos Y como que me liberó de todo Y Leopoldo González Era No te miento Era pavimento Una bolsa Sin rim Y Soledad Carolina Ahí empujando con todo Leopoldo Hoy día Si vos ves el gimnasio Qué lindo eso Verlo crecer No Yo El otro día hicimos Todo el cambio de bolsas Y yo cuando vi Dije No lo puedo creer Qué lindo Y sacan mucha gente De la calle ¿Alguno te nombró a Rocky? ¿O no? De los chicos De los que van así Nada No, no Soy muy bien Lo que pasa es que Rocky Es buenísima la película Pero es muy ficción Para que desde el palo De los boxeos Es como muy ficción Y de maravilla Que dos o tres palabritos Así Dos o tres Como palabras que te vengan No sé Palabras que se me vengan Se me viene disciplina Sacrificio Y gloria O sea Qué lindo que es escucharlo hablar Y no bajarlo de brazo Él el día anterior De ser campeón del mundo Estaba comiendo basura O sea Literal Ese tipo Es todo lo que está bien Y vos le mandás un mensaje De propiedad de Instagram Y te responde Es un fenómeno Aparte se metió Se metió a hacer stand-up También Lo conocí Lo conocí a través del stand-up Yo lo conocí Ah, lo conociste vos, ¿no? Sí, sí ¿Y? ¿Qué te parece? No, pero ahí te das cuenta Cuando una persona Es La famosa grandeza La verdad Es cuando una persona Decís Viste que uno Los tiene como inalcanzables Claro Y no, son más accesibles Que quizás Sí, sí Aparte Y además Por una Además Decime que no tengo razón Si es necesario Por supuesto Gracias a un error Estratégico de él En la pelea Con Chávez Sí Generó Una de las frases Más revolucionarias De Walter Nelson ¿No? Salí de Di Maravilla Hoy la usamos En todos lados Siempre Ese round Que lo hizo porque Gozó de su talento Para mí Sí, pero Como diciendo Yo puedo esquivarte todo Te pongo en la cara Puso muy en riesgo Su victoria No lo voy a No lo voy a criticar yo Es un fenómeno Pero No, pero él lo sabe Sí, pero O sea, él lo sabe Pero qué round ese Yo creo que es de los round más Sí A mí casi me agarra una CV ¿Qué querés que te diga? Cuando yo lo estaba viendo Y fue la frase En el momento justo Como decís vos Y nos quedó a todos Es que Walter Nelson Es relatando Tanto boxeo como fútbol Es un fenómeno Yo hace mucho tiempo Jugué un partido con él De papi Un fenómeno No, es un fenómeno Un fenómeno No, como jugar fútbol Ah Y eso No, esto es feo Lo que voy a decir Pero bueno Dije, dije ¿Qué puede hacer? Alternése Una pelota No La tiene clara Sí, sí ¿Y Ringo? Ringo Bonavena Bueno El marido De la mejor amiga De mi mujer Diego Me regaló el libro Hace poquito Obviamente no lo terminé De leer Porque soy muy vago En ese sentido Pero Ringo Bonavena Tiene una historia El campeón del pueblo No, el campeón del pueblo De la quema Pasó el boxeo Es como que era Una celebridad Vos pensás esto No tenían nada ellos Nada No tenían nada No tenían comunicación No tenían redes sociales No tenían cómo venderse Claro Era estar en el momento Justo preparado Para que el promotor Te pueda ver Y te quiera llevar Porque Buenos hay un montón Sí Como el jugador de fútbol ¿Sabes los boxeadores que hay? Talentosos Que no llegan Los jugadores de fútbol Claro, sí, sí Cuando yo jugaba al fútbol Los pibes que yo decía ¿Cómo este pibe? No están en el Barcelona Y hoy día Nosotros tenemos Esto Claro Sin movernos a nuestra casa Tenemos información Tenemos herramientas Si tenías alguna duda Lo podés chequear Sí, claro, claro Ellos no tenían nada Y el tipo se vendía solo Las peleas Tremendo Claro, sí, sí No, no, no Fuera de serie Y bueno Pero también su Su hombría Terminó con su vida Por así decirlo Claro Claro Así que bueno Un gustazo Juan Ya estamos prácticamente Ya estamos Terminando el programa Otra charla Interesantísima ¿Y cuántas van? Y obviamente Que es tu casa Siempre contá con nosotros Para lo que hagas Cuando quieras Y venís y hablas un ratito Con nosotros Y un día les enseño Boxeo un poquito ¿Por qué no? Sí, claro ¿Por qué no? Para la próxima Se viene la clase Así que bueno Un saludo a tu familia Muchas gracias Y bueno Muchas gracias por venir Un placer Y bueno Y ya queridos compañeros Una pequeña pastillita El jueves que viene Quizás Tenemos un corresponsal Desde Qatar Muy bien Muy bien Una videollamadita De alguien que está manejando Los hinchas Allá en Así es Son inmanejables los hinchas Después de la canción No, no, no La canción que se divulgó Por todo lado Es una vergüenza Pero No, pero este No, dejate joder Pero este Pero hay mucha gente Que allá Hay mucha gente Que está justamente Trabajando de eso De ellos Es un primo mío Que estaba en Suecia Y ahora vino acá Y hoy se está yendo Mirá vos Contratado específicamente Para hacer ese trabajo Bueno Nos vemos el jueves que viene Con Nicolás Ya con el primer partido adentro Es verdad Para que ganemos Ya este No soy muy futbolero Pero el mundial sí me puede Ya con el mundial encima Así que bueno Que tendremos novedades Vamos con todo Por este Radio Tú también Que comienza un programa mundialista El fin de semana Buenísimo Y bueno Ya nos enteraremos ahí Por las redes de Radio Tú Así que bueno Un gustazo chicos Y nos vemos el jueves que viene Un abrazo para todos